Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío Pero mi corazón no entiende de razones Te quiere como a nadie jamás había querido Te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Una vaga esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito Quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mío Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Una vaga esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito Querer es más inmenso que el mar y el infinito Querer es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mío Te seguiré queriendo Te seguiré adorando 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 Gracias.